¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Casi jajitas! ¡Un nuevo vídeo de todo de vuelta! ¡En un nuevo! Probando y reaccionando a los mejores TikToks de todo Minecraft. Hoy sí vienen en TikToks un poco largos, la verdad, pero bastante chulos. Son de los que a mí me gustan mucho. Son de los que yo digo, así, sí, da gusto grabar TikTok. De verdad, muchísimas gracias por todo por el apoyo. El Discord está petándolo, así que de verdad que muchas, muchas gracias. Y dicho esto, nada, se reventa el botón de likes. Suscríbete al canal si aún no lo estáis, que sé que hay mucha gente que no se suscribe todavía. No sé por qué, no lo entiendo. Vamos a ver si llegamos a los 2 millones de suscriptores pronto. Ya estamos casi en el millón y medio, o sea, estoy flipando, estoy súper contento con el canal. Dicho esto, muchas gracias a todos, de verdad por todo y vamos con el video. Y el primer TikTok es de Robby. Hace muchísimo que no hacíamos un TikTok de Robby y hace un TikTok súper, súper chulo. Os diría que es Minecraft Java. No sé si funcionará en Bedrock, pero si estoy viendo que es Java, así que voy a hacerlo Minecraft Java, ¿de acuerdo? Es un TikTok el cual es un escáner de ojo y hicimos uno muy parecido, pero era con un Creeper, era muchísimo más aparatoso. En este caso es solamente con un Pufferfish, lo cual lo hace bastante más compacto y más simple. Y como veis al principio como que no le funciona muy bien, pero después se queda un rato ahí y sí que va a funcionar. Como veis ahora sí que se aleja y la puerta se va a cerrar. Mola bastante. Pues nada, vamos a empezar pillando el pez globo, ¿vale? Luego vamos a pillar una valla, vamos a pillar redstone, vamos a pillar una puerta metálica o puerta de hierro y simplemente pues ya un bloque decorativo el cual él usa hierro, ¿vale? También utiliza un marco y un ojo de Ender, ¿vale? Ojo de Ender para hacer el tema del escáner facial, ¿de acuerdo? Entonces, muy muy sencillo, de hecho el otro escáner facial lo deberíamos tener por aquí en algún sitio, pero no sé exactamente dónde, quizás lo hicimos en Bedrock, me suena que lo hicimos en Bedrock. Bueno, nada, vamos allá. Simple y llanamente es muy sencillo, colocamos, hacemos aquí un agujero tal que así y colocamos el Pufferfish justamente ahí dentro, ¿vale? El Pufferfish se queda como bugueado en lo que viene a ser la valla y ahora tapamos esta zona de aquí. Bueno, en realidad aquí no lo tapamos. Aquí no, me deja colocar. Wow, esto es un bugueadísimo. Vale, aquí lo que hace es colocar un... un de este de redstone, ¿vale? Y aquí encima, algo que se me ha olvidado es una placa de presión, ¿vale? Ahora sí que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cubrir esto así con hierro y esto así con tierra, ¿vale? Eh, vamos a colocar la puerta, creo que va a estar colocada exactamente aquí, ¿de acuerdo? Entonces colocamos aquí la puerta, colocamos aquí esto de por aquí, así más o menos, ¿vale? Totalmente pues ya es decorativo y colocamos el ojo de Ender que también va a ser decorativo, ¿vale? Entonces al principio va a costar un poco porque a él de hecho le cuesta un poco al principio, eh, pero nos vamos a ir acercando, ¿vale? Nos acercamos y en principio el el pez debería de hacer algo para que... no lo sé. A mí no me funciona ahora mismo, no me está funcionando, ¿vale? El se queda así como un rato, se queda así un rato mirándolo a ver si funciona, a ver se aleja, no se cierra, se vuelve a acercar, mmm, Robby me ha fallado, ¿eh, Robby? Esto no no funciona, Robby, me has igual he puesto mal el pezcado, tío, no lo sé pero en principio es así no lo sé, igual lo he puesto yo mal de alguna manera o algo, pero en principio es así, voy a mirarlo, lo he mirado y es literalmente así, o sea, es literalmente así o sea, no sé si quizás pasando hacia este lado no sé, no tengo ni idea, a mí no me funciona, así que F en el chat por este TikTok. En este TikTok podemos ver cómo hace un caneta de TNT, lo hace bastante rápido así que voy a tener que volver a verlo de nuevo yo solo porque es que lo hace tan rápido que no sé ni qué está haciendo pero, eh, hoy es el día de Minecraft Java porque creo que hay como tres TikToks de Minecraft Java como veréis, eh, es complicado de ver, ¿vale? es muy difícil de ver, yo no me estoy enterando de absolutamente nada de lo que está haciendo y lo hace tan rápido que es que se me va a explotar la cabeza. Pero bueno, es un caneta de TNT súper guay, súper chulo, súper rápido de hacer vamos a hacerlo. Vale, vamos a irnos más despacio porque si no, no vais a enterar de absolutamente nada y aunque el cañón esté muy, muy chulo eh, no vais a enterar de nada, así que vamos a ir despacito, ¿de acuerdo? entonces, primero vamos a colocar esto bien vamos a quitar cosas por aquí de en medio y vamos a colocar uno, un bloque cualquiera de construcción aquí y un pistón pegajoso encima. Luego colocaremos un bloque de slime así y un repetido de redstone a dos tics así perdón, a un tic, es un tic no dos. Luego coloca un dispensador aquí y coloca otro repetido de redstone pero esta vez a dos tics, ¿de acuerdo? Entonces coloca aquí un pistón pegajoso y creo que aquí un bloque de slime y creo que ya está o sea, ahora simple y llanamente colocaríamos aquí la dinamita, colocaríamos una palanca, entiendo ¿verdad? Es decir, colocaríamos aquí una palanca no sé si es aquí la verdad, vamos a mirarlo antes. Vale, no, el botón, es un botón vale, hay que colocar un botón, no vale palanca y el botón iría tal que aquí, ¿vale? Entonces nosotros apretaríamos y más o menos ha funcionado pero esto va al revés, ¿vale? Esto iría tal que así ¿no? ¿Así? Sí, así, así espérate que no me está funcionando esto, ¿eh? ¿así? Vamos a probar ahora de nuevo, vamos a ver. Ahora sí. Ah, ostras, espérate que me cargo algo por ahí. Hasta luego chaval. Vale, como veréis, explota que flipas, ¿vale? Funciona bastante bien y esta es la velocidad de funcionamiento se me ocurre que con un mismo botón igual podríamos encender varias de dinamita, ¿vale? Mira, funciona súper bien, ¿eh? Y mirad el boquete que está haciendo, madre mía. Y eso puede ir bastante para abajo, ¿eh? Ojo, ojo oye, pues este, este creo que es mi cañón favorito, creo que es el más rápido de hacer. Literalmente es el más rápido de hacer, o sea, literalmente es que es el más rápido de hacer. Hay que tener cuidado obviamente de no pasarse de listo porque si te pasas de listo igual va demasiado rápido y te explota el mecanismo pero oye, está muy muy guapo, mirad todo lo que está cayendo ahí está. Madre mía. Sí señor. Oye, mis 10 es así de TikTok. Este me ha gustado mucho. Eso sí, señor Minecraft barra baja, barra baja oficial, hazlo más despacio hombre, que es que lo haces demasiado rápido y no se entiende, ¿no? Y sí chicos, vamos con otro tutorial de cómo romper Bedrock en Minecraft Java, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar uno de Bedrock, que solamente haya uno entre la capa de arriba y la capa de abajo, que creo que es el número 123 la capa 123, o algo así es, más o menos si no me equivoco. Y como veréis podéis salir abajo, bueno, arriba de la superficie del Nether. No sé si lo sabíais pero se puede subir a la superficie del Nether. Hay que construir este mecanismo que está construyendo, ¿vale? para romper la Bedrock, ¿de acuerdo? y colocar el pistón mirando hacia abajo justo en ese pixel de obsidiana, ¿vale? Es un poco complicado, así que vamos a ir despacio para explicarlo perfectamente y podéis hacer así todo lo que queráis. Vale, pues lo primero que vamos a hacer así del tirón es ir al Nether, ¿vale? Creo que es lo más importante ahora mismo ir al Nether porque si no vamos al Nether no va a funcionar Entonces, el tipo de... Hay dos por dos al Nether aquí por lo que sea. Vale chicos, entonces hay que ir buscando, hay que ir buscando básicamente uno de Bedrock que esté arriba del todo, que si no me equivoco va a ser 125 ¿verdad? Si no me equivoco, si no tengo yo... Creo que ese de ahí nos valdría. El problema de ese de ahí es que aquí tenemos otro, así que vamos a buscar uno más. Creo que este de aquí nos valdría para verlo, ¿vale? Yo que estoy en creativo y puedo mirarlo simplemente, ¿veis? Rompo y ya estaría ahí. Entonces, vamos a colocar una... Vamos a pillar una Ender Pearl. Vamos a ponernos en Survival, ¿vale? Para que veáis que esto funciona realmente en Survival, ¿vale? Eh... Game Mode Game Mode Survival Tiramos la Ender Pearl tal que ahí, saltamos y ya estaríamos, ¿vale? Eh... Creo que es este de aquí, si no me equivoco De todas maneras, ¿vale? Si... Como veréis, si os mováis hacia ahí, se cae, ¿vale? Entonces... Eh... ¿Qué recomienda el chaval? Lo voy a hacer todo en Survival para que veáis cómo se hace, ¿de acuerdo? Lo que recomienda el chaval es básicamente que llevéis todo esto, ¿vale? Y llevéis bloques de más, por si acaso no os sale a la primera Entonces, ahora tenéis que saber en qué coordenadas estáis. Básicamente estamos en menos 48, menos 10. Tiene que ser exacto, ¿vale? Menos 48 menos 10. Ahí está Y el blo... La Y tiene que estar aquí, 125 aquí al saltar, ¿vale? Es decir, aquí tiene que ser... Esto tiene que ser 125 Si no, está mal, ¿vale? Entonces tenéis aquí la Ender Pearl Un momento, lo he hecho mal. Tiráis Ahí la Ender Pearl, ¿vale? Un momento, vamos a restaurar vida. Aquí está el bloque de aquí abajo, voy a intentar a ver si sale mejor porque así es como me ha salido antes Exacto, ¿vale? Así funciona mejor. Entonces en el bloque en el que estéis, poned una antorcha para saber cuál es, ¿vale? Cuál el bloque es. Como veréis, es este, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y ahora hay que construir la máquina que esto es algo más complicado. Vale, entonces vamos en ello, ¿vale? Básicamente, hay que colocar donde la antorcha, aquí tiene la antorcha y ponéis un pistón mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahora, haciendo de los dos lados, creo que de igual cual, colocáis uno de oxiana aquí, uno de dinamita aquí uno de piedra aquí, otro de dinamita aquí, aquí vais a colocar una palanca y aquí vais a colocar una trampilla de roble ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es bastante complicado, pero vamos a intentar hacerlo la primera. Básicamente, activas la palanca, bajas esto de aquí y hay que darle... Vale, no me ha salido porque lo he hecho fatal. Vale, aquí tenemos una nueva oportunidad, vamos a intentarlo, colocamos esto aquí y pistón rápidamente aquí rápidamente, hay que dar muchos clics ¡No me sale, tío! ¿Por qué no me sale? Vamos a probar nuevamente a ver si ahora tengo más suerte. Vamos por aquí rápidamente y vamos a ir dándole muchos, muchos muchos clics. Ahora sí que ha funcionado, ¿vale? Ahora sí que ha funcionado. Como podéis observar, si nosotros quitamos de aquí este pistón ya tenemos el hueco hecho, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Incluso en un lugar aleatorio en el que... Pues yo qué sé. Vamos a hacer, por ejemplo ahí ya está haciendo pruebas, como veréis. Vamos a hacer aquí. Aquí mismo, yo que sé. Aquí o incluso aquí, ¿vale? Un lugar random, ¿vale? Colocamos esto por aquí, colocamos. Es muy rápido además ya me... Un par de veces que lo hace ya te acuerdas de cómo es. Esto por aquí así enciendes esto, te pones aquí, colocas aquí, colocas muy rápidamente el pistón. No me ha salido no pasa nada porque se monta de nuevo mucho mucho, mucho, bueno, mucho, mucho, no se coloca de nuevo muy rápido. Ya os digo esto es más que nada... ¡Ay, que le he liado! Esto no tiene que ir aquí. ¡Ay, ay! Realmente esto es práctica y supongo que cuanto más veces lo hagas, más rápido vas a saber hacerlo, ¿de acuerdo? A ver si ahora me sale. Vale, ahora sí que me ha salido perfecto. Eh, eso, supongo que cuantas más veces lo hagas, más rápido te va a salir. De hecho, fijaros, justamente he pillado uno ¡Ah! Pero mira qué mal. Justamente ahí teníamos eso. Ya os digo, es pillarle el truco creo que es algo bastante sencillo que parece difícil, pero luego es súper, súper fácil. Simplemente tienes que ir pillándole lo que viene a ser el truco. Yo creo que ya se lo he pillado. Vamos rápidamente a colocar ahí muy rápido esto. No me ha salido, no pasa nada. Vamos a volver a hacerlo. Yo diría que mínimo os trajesis para hacer, pues cuatro o cinco intentos, eh. Mínimo. Y eh, que os trajesis también obsidiana suficiente como para poder hacer lo que viene a ser un portal al nether y poder salir de aquí, ¿vale? No me sale. Es que hay veces que no me quiere salir, no me sale tío, no sé muy bien por qué. Pero bueno, vamos a volver a intentarlo, no pasa nada. Esto por aquí así eh, bájame. No me baja, ¿por qué no me baja? Fantástico. Y por último este sí que sí, en Minecraft Bedrock vamos a poder invocar un NPC. No sé exactamente para qué se hace esto un momento que está como del final. Simplemente hay que hacer barra summon NPC vamos a ver, o sea, no quiero ver nada del TikTok porque no sé para qué sirve, pero vamos a indagar nosotros. Reitero que este sí que sí es simple y llanamente Minecraft Bedrock, ¿vale? Barra summon NPC. Aquí lo tenemos NPC, ¿vale? Y podemos nosotros cambiar los colores, el aspecto, editar el cuadro del diálogo, lo podemos llamar por ejemplo Paco. Tenemos ajustes avanzados podemos añadir comandos incluso para que haga según qué cosas, entiendo, no lo sé. Vamos a cambiar el aspecto, puede ser chico puede ser chica, puede ser incluso no sé, calamardo. Entiendo que tenemos, puede ser un robot incluso, un ordenador, puede ser un señor que acaba de salir de Chernobyl, no lo sé, no entiendo vamos a colocarlo así. Y luego, eh si le damos a editar cuadro de diálogos podemos escribirle, pues, hola me llamo Paco y tú ¿y cómo, cómo hago para que hable conmigo? ¿Cómo hago para que hable conmigo? Supongo que en Surreal. Hola me llamo Paco y tú no, yo no. Así que nada más chicos, espero que nos vemos muchísimo, muchísimo. Este vídeo que lo reventéis de likes, suscribiros al canal si aún no lo estáis, que sé que hay mucha gente que aún no se suscriba al canal y no sé por qué no lo puedo entender. Suscribiros a mi al canal que es gratis. De momento gratis, os quiero decir, es posible que en algún momento llegue el tiempo en el que no sea gratis así que suscribiros, que es gratis este momento. Y dicho esto, nos vemos en el próximo. Adiós.